Más de 2.000 niños fueron vacunados contra el sarampión y la rubeola en el municipio de La Dorada. El pasado 8 de septiembre se realizó la vacunatón con los menores nacidos entre el año 2010 y 2019 contra el sarampión y la rubeola en La Dorada. Fueron más de 2.000 niños vacunados con esta dosis complementaria. Esta vacunación de sarampión y rubeola efectivamente se hizo una vacunatón el día 8 de septiembre. Estamos esperando los últimos reportes del Hospital San Félix. Logramos reducir la base de datos o más que reducir, actualizarla, diría yo, donde teníamos una expectativa por vacunar aproximadamente 4.000 niños más. Además, conforme las estadísticas que tenemos, es que se logró una cobertura aproximadamente de 2.100 niños. Esperemos el último reporte para indicárselo a toda la comunidad. Hicimos todas las estrategias de educación, información y comunicación. Entonces también, para decirle a los papitos y las mamitas, esperemos el ministerio que resuelve. Si amplían las jornadas, volveremos a ello. Pero lo más importante de todo es decirles que la vacuna contra la rubeola y el sarampión era una dosis adicional que debía aplicarse.